¿Quién puede decir que no se ha sentido avergonzado alguna vez ante una pregunta de la cual ignoramos la respuesta? Todos necesitamos respuestas y acostumbramos a no reaccionar demasiado bien cuando no las encontramos. Cuando nos hacen una pregunta de la que no sabemos la respuesta, perdemos parte de la utilidad para el otro. Si para colmo la otra persona es un capullo insensible que se encarga de acentuar tu inutilidad, ya tenemos el caldo de cultivo para una relación profundamente deshonesta, con repercusiones que van mucho más allá de lo personal. ¡Hey, chalaos y chalás! Si eres nuevo aquí, welcome. Si ya has estado aquí antes, welcome back. Incluso si la persona o personas que nos preguntan no son de gatillo fácil a la hora de juzgar al prójimo, ser conscientes de nuestra propia ignorancia puede tener consecuencias devastadoras para la imagen que tenemos de nosotros mismos. Estudios en psicología cognitiva como los de Dani y Kruger ponen dolorosamente de manifiesto este fenómeno. Nadie quiere parecer estúpido. De hecho, como dije en este vídeo, todos nos creemos muy listos. Así que es más fácil asentir con la cabeza cuando no sabes de qué te está hablando alguien. Con el tiempo te das cuenta de que a menudo crea el efecto contrario. Cada vez que pretendes entender algo que no entiendes, te hace quedar como un tonto. Otro de los problemas de fingir saber es que si finges como si supieras la respuesta, no tienes la libertad de explorar otras posibilidades. Todo ello, sin olvidar la barrera del ego, refiero a nuestros mecanismos de defensa subliminales, disonancias y sesgos cognitivos que dificultan aceptar tus errores y debilidades. Tus necesidades y miedos más profundos, como la necesidad de ser amado y el miedo a perder el amor. La necesidad de sobrevivir y el miedo a no sobrevivir. La necesidad de ser importante y el miedo a no importar. Todo ello reside en partes primitivas de tu vida, en una parte del cerebro llamada la amígdala, que son estructuras en el lóbulo temporal que procesan las emociones. Debido a que estas áreas de tu cerebro no son accesibles a tu conciencia, es virtualmente imposible que entiendas lo que quieren y cómo te controlan. Simplifican demasiado las cosas y reaccionan instintivamente. Ansían elogios y responden a las críticas como un ataque, incluso cuando las partes superiores del cerebro entienden que la crítica constructiva es buena para ti. Te ponen a la defensiva, especialmente cuando se trata del tema de lo bueno que eres. Al mismo tiempo, la conciencia de nivel superior reside en el neocórtex. Aquí es donde se experimenta la conciencia de la toma de decisiones, así como la aplicación de la lógica y el razonamiento. Todos podemos aprender de los científicos. Todo lo que dicen viene con un asterisco. Mencionan todas las advertencias y los inconvenientes de sus conclusiones. Leer un artículo publicado por un científico es casi como leer una disculpa de los autores, por no poder ser precisos. Saben que son inteligentes, pero también conocen sus límites. El gran físico Richard Feynman describió una vez cómo se puede detectar a un verdadero experto frente a un falso. Busca dos pequeñas palabras. No sé. El farsante tendrá todas las respuestas, mientras que el experto estará dispuesto a admitir lo que no sabe. A pesar de que el método científico es una auténtica cura de humildad, ni siquiera el científico más honesto, en tanto que humano, puede librarse por completo de estos sesgos mentales. Así pues, ¿qué podemos hacer el resto de los mortales, no entrenados en la aplicación del método científico? Como decían, siniestro total, es un problema de difícil solución. No creo que el homotomizar nuestra amígdala cerebral, también conocida con la metáfora de cerebro reptiliano, sea la solución. Pero sin negar su importancia, seguramente valdría la pena intentar mantener estos impulsos primigenios bajo control. Intentar que nuestras decisiones sean un poco más racionales, como en el caso de desconocer la respuesta a una pregunta. Digamos, no sé. Como siempre, gracias por aguantar hasta aquí. Comparte, suscríbete, dale al me gusta y toda la mandanga, si crees que ha valido la pena. No te olvides de dejar tus comentarios, especialmente si no estás de acuerdo. Hasta que nos olamos. Smell ya later. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!